La Municipalidad de Asunción en la fecha realiza el traspaso de un terreno de 21 hectáreas a la SAP para una planta de tratamiento en la capital, en la zona conocida como Caracará en las inmediaciones de la desembocadura del Arroyo Mburicao. Teníamos ya convocada la reunión a las 11 con el intendente que estuvo también en la reunión, que es el usufructo de esa propiedad de 20 hectáreas ahí en el Caracará, que va a ser la primera planta de tratamiento que vamos a tener en Asunción. Imagínense, la primera planta de tratamiento y estamos ahí que si nos da, si no nos da, si el banco nos da la objeción o no. Y creo que con ese hito que está ya aclarado, se comprometió el intendente, nosotros ya estuvimos en la Junta Municipal, sabemos de que hay en esa propiedad, se está trabajando en la parte social, hay algunos ocupantes en parte de esa propiedad. Bueno, se están tomando todos los, o sea, se están haciendo todas las acciones y creo que la acción más importante es lo que hoy nos va a anunciar las 11 del intendente de Asunción, que es la sesión en el usufructo de esas 20 hectáreas. Nosotros ya tuvimos una presentación en la Junta Municipal, creo que todos los líderes de todas las bancadas están totalmente de acuerdo en apoyar ese usufructo. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.